Opticalia Muiña nace hace 20 años en pleno corazón del barrio de la Calzada. En todos estos años nos hemos esforzado en asesorar y dar el mejor servicio a nuestros clientes. En nuestras amplias instalaciones encontrarás todo lo que necesitas para tus ojos y tus oídos. Gafas de sol, gafas graduadas, lentes de contacto, audífonos... Nuestro gabinete de optometría está equipado con la más alta tecnología. Esto es lo que nos hace diferentes. Valoramos el estado de salud ocular del paciente. Para ello, realizamos una serie de pruebas como la refracción ocular, que determinada la graduación del paciente, tanto de lejos como de cerca, toma de tensión ocular, observación con un biomicroscopio del estado de la córnea, conjuntiva, párpados, cristalino, alteraciones de ojo seco y, por último, la retinografía o fondo de ojo como medida preventiva de enfermedades de retina. Todas estas pruebas se le explican al paciente para que sea consciente del estado de su salud ocular y, en caso necesario, remitirlo al profesional sanitario correspondiente. En nuestra sala insonorizada de audiología, disponemos de la tecnología necesaria para que el paciente con pérdida auditiva mejore su audición de la forma más sencilla. Existe una solución personalizada para cada paciente según el tipo de pérdida. Te asesoraremos y te daremos la mejor solución a tus necesidades. La toma de medidas morfológicas oculares mediante el Visiofis nos permite el montaje de gafas con el ajuste perfecto. Una vez recibidas las lentes en bruto del laboratorio, se cortan mediante un biselado automático informatizado para después ser colocadas en la montura. Finalmente, se comprueba el montaje de la gafa con el analizador de lentes, donde se observa que todas las medidas introducidas en el software han salido correctas. ¡Nos vemos!